Hoy lo que yo me he buscado son como cuatro y medio más o menos porque el agua no nos ha dejado prácticamente, tú sabes, pero gracias a Dios por todo. Ah, pues tú estás coronado y te he buscado cuatro y medio hoy lloviendo. No, porque, como te digo, hoy domingo uno se echa de mil quinientos a dos mil pesos. Lo más que tú te buscas, lo más que tú te buscas. Lo más que yo me busco, no. Claro, dependamos hasta mil ochocientos, setecientos, dependamos. Ya, ya. ¿Y qué es lo que? Cuéntame la experiencia que tú tienes aquí en esos diez años. Muchacho, yo he visto pilas de cosas, tú sabes, pero... Y ese es para, ese es para... Sí, 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 él te lo dejó, pero que yo lo gasté, Javier Dino. ¿Cómo que tú lo gastaste, compadre? No, yo lo gasté. ¿Tú te lo hiciste con cincuenta pesos? No, lo que pasa es que se lo dejaban y yo me lo comí porque es necesidad normal. Pero tú no tienes que ver así con cincuenta pesos, mi loco. Vamos a ponerle el micrófono a él también, que él vino a reclamar a lo de él. ¿Sabes que es una palomera que te hiciste con eso, mi loco? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero estamos en un puente que divide, como ustedes pueden ver, divide el huachupita y divide los guandulis. Aquí estamos con uno de los tigres que se busca en su cuarto, aquí ya tú sabes, lavando carros y vainas. Pero para los que yo veo, hoy no hay mucha vida para los tigres porque miren cómo está lloviendo. Cuéntame, menor, ¿qué es lo que? Aquí, tú sabes, en Guachupita, viviendo, viviendo la calle de los buenos días y los buenos momentos y viendo pilas de cosas que pasan y vainas, tú sabes, y estamos aquí. ¿Tú estás en Guachupita o estás en los guandules? Porque este es el puente que divide a los guandules y divide a Guachupita. ¿De qué lado tú estás? En el puente de Guachupita, prácticamente, porque divide de ahí para allá a los guandules y de aquí para acá a la ciénica. Ahora tú haces una pregunta, tú dices que este es el puente de Guachupita, ¿y por qué no puede ser el puente de los guandules? No, porque de ahí para allá es que lo divide. Entonces, de aquí divide lo difícil. ¿De dónde para allá es que lo divide? ¿De dónde? De esquina a esquina. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Es el auto de los guandules y de aquel auto de Guachupita. Ajá, y de este lado, la ciénica. ¿La ciénica? La ciénica de Guachupita. ¿Y qué tiempo tú tienes aquí buscando? Hoy yo tengo como 10 años ya, gracias a papá Dios, viviendo. ¿10 años lavando carros aquí tú tienes? Gracias a Dios, ajá, 10 años lavando carros. ¿Y cuándo te ha buscado hoy? Porque está lloviendo, hoy no te ha buscado mucho, seguro. Hoy lo que yo me ha buscado son como 4 y medio, más o menos, porque el agua no nos ha dejado prácticamente, tú sabes, pero gracias a Dios por todo. ¿Ah, pero tú estás coronado y te ha buscado 4 y medio hoy lloviendo? No, porque, ¿cómo te digo? Hoy domingo uno se echa de 1.500 a 2.000 pesos. Lo más que tú te buscas, lo más que tú te buscas. Lo más que yo me busco, no, claro, dependamos hasta 1.800, 700, dependamos. Ya, ya, ¿y qué es lo que? Cuéntame la experiencia que tú tienes aquí en esos 10 años. Muchachos, yo he visto pilas de cosas, tú sabes, pero... Y ese es para, ese es para... ¿Qué es lo que, compadre, un 50 pesos que me dejó un cliente? Sí, 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 él te lo dejó, pero que yo lo gasté, Javier Dino. ¿Cómo que tú lo gastaste, compadre? No, yo lo gasté. ¿Tú te lo hiciste con 50 pesos? No, lo que pasa es que se lo dejaban y yo me lo comí porque necesidad normal. Pero tú no tienes que agregar así con los 50 pesos, mi loco. Vamos a ponerle el micrófono a él también, que él vino a reclamarlo a él. ¿Sabes que es una palomera que tú hiciste con eso, mi loco? Dime, tú es donena, Javier. ¿Cómo que tú no puedes hacer eso, mi loco? 50 pesos no corren. ¿Pero ustedes van a pelear por 50 pesos? ¿Sabes que 50 pesos es lo que tiene el problema, mi loco? No, muchachos, por 50 pesos nosotros no vamos a pelear. No, 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 pero está bien, está bien. ¿Tú vas a pelear por 50 pesos? ¿Cuánto le debías a él, en verdad? 50 pesos. ¿50 en el te debe? Claro, porque si no la actitud, él brujó paloma, porque la actitud era tú y si me... Yo hago los 50 y no gastarlo así, mi loco. El cliente se lo dejó, en verdad, y como yo no lo vi, lo gasté, eso fue todo. ¿Pero él se lo dejó, él se lo dejó a él y tú lo gastaste? Ajá. ¿Pero tú estás mal? Claro, yo estoy mal por un lado, pero que yo se lo voy a pagar ahora, está lloviendo, no se lo puedo pagar ahora. ¿Qué tú dices tú, 50 pesos, entonces? Es que un palomo, él siempre lo va a hacer, compadre, cada vez que me dejan a venir, venir los gatos, y decirle a nadie, después le viene a tu que pidiendo la excusa a mí, lo que así no, es que lo que tú dices, hay que darte problema por los 50 pesos. No, pero por 50 pesos, ¿no van a pelear por 50 pesos? ¿Por 50 pesos no corre, dígame usted? ¿Pero darte esos 50 pesos, está bien? Sí, pero cuando vayas... Dices que no corre, entonces corre, porque tú no tienes uno. Prácticamente sí, ahora mismo. ¿Y se no corre, entonces ya que lo gastaste, si no corre los 50 pesos? Sí, pero luego no corre, tranquilo, que yo te lo voy a pagar. Esto lo que hay que es, ya darte por la por los 50, porque ya tú me tienes alto con los míos, mi loco, ya todos los días los míos, no vamos a meter en eso, ¿qué es lo que tú dices, loco? 50, no voy a pelear por 50 pesos, no, tranquilo, todo bajo peso, ¿tú estás seguro? Te va a dar, te va a dar. No, 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 tranquilo. No le, no le, no le vaya a dar por 50, no le vaya a dar. No, 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 abierto. Mi gente, mire, esto es por 50, miserable pesos. No, 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 dejen eso, dejen eso, dejen eso. Está bien, oye lo que vamos a hacer, pongan todo este lado, para que no vayan a pelear. 50 pesos, entonces él lo gastó, porque él tiene la maña de gastar los cuartos, cuando se lo dejan a uno, y pues ven y digo, con divaro, que le gusta, porque yo estoy alto con los míos, cada rato, me deja los cuartos, mi loco. ¿Él siempre te hace lo mismo? Siempre me hace lo mismo, siempre me hace lo mismo, siempre. Yo estoy alto lo mismo, ya lo que hay que dar el problema, es que él va con uno de palomos ni nada. No, 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 no le vaya a dar problema a ese millón por 50 pesos. Yo le voy a, oye, oye lo que vamos a hacer, yo te voy a prestar los 50 pesos, prestar, para que tú se los pague a él. Está bien, está bien. Porque el tipo vino en rabia, fue a traer los 50 pesos. Está bien, está bien. Oye lo que hay, yo te voy a dar los 50 pesos, oíste. Así es, pero no, pero, y cuéntame, y ese carro, un kilómetro te dejó esos 50 pesos. Claro, que lo hagamos, lo hago, entonces me lo... Ah, ustedes lavaron un carro entre los dos fueron, echa pa' acá, echa pa' acá. No le vaya, no le vaya, no le vaya a tirar, oíste, no le vaya a tirar. Sí, 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 sígueme contando. No le vaya a tirar, oíste, yo te impuesto hacer lo mismo cada rato, mi hermano, y yo estoy alto que me hagan palomería, ya. Es que venga uno tranquilo. Dale pa' acá, ven, dale pa' acá, ven. Cuidado, cuidado. No vaya a dejarle un cuchillo. Sigue, me sigue. Sí, loco, ya estoy alto, tú sabes, ya uno se cansa de los mismos todos los días, mi loco, de la misma situación todos los días, ya él me tiene alto con los mismos ya todos los días. ¿Y seguro que no te ha buscado ninguno hoy? Me deja que está lloviendo, y mira la situación del agua, ya que nadie ha lavado porque está lloviendo, mira cómo están los lavadores ahora mismo. Ahora mismo, yo llego un carro y se embalan todito, que este es mío, este es mío, y el carro una vez no son de ninguno. Entonces, si me hagan 50 con este palomo, no puede gastarlo. ¿Y tú crees que tú vas a resolver con esos 50? Con 50 quizás yo resolvo algo. ¿Qué tú vas a resolver con 50 pesos? Echa pa' acá, ven, echa pa' acá. ¿Qué tú vas a resolver? Con 50 pesos, uno resuelve algo, más o menos, se come una rellena de 30 y un refresco de venta y tal. ¿Y en verdad tú le ibas a dar problema a él por 50 miserables pesos? Por 50 no, hasta por 25, mi loco, yo le doy el problema, porque él te aclaro que lo que. Si hay que mocharlo por 50, hay que mocharlo y ya. ¿Usted deja mochar así, loco, por 50 pesos? No, no, porque prácticamente yo me lo comí, pero que eso no es nada. Gracias a Dios que usted me lo ven prestar pa' yo hacerlo a él. Gracias a Dios, ¿me entendió? No, yo le voy a prestar los 50 pesos a él. Ahora, ¿cuándo tú me lo vas a pagar los 50 pesos? Cuando usted venga de nuevo, patrón, porque diga usted, o si no, hasta con una lavada o le doy agua a la goma del carro y se lo pago como quiera. Tú me dijiste ahorita que te buscaste 4 y medio y los 50 de él, ¿qué pasó? No, lo que pasa. Cuando tú estabas sumando los 4 y medio, le pusiste los 50 de él. No, 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 lo que pasa es porque yo lo gasté ya, ya los 4 y medio prácticamente y gasté los 50 de él. Eso es porque pasó. ¿Y en qué fue que tú lo gastaste? Me lo comí una empanadilla, una empanadilla de 30 y un refresco de 20. No, no, pero tú me dices, ¿y los 400? Se gastan también, también me lo comí. Ah, pero ¿y qué es lo que tú y qué es lo que tú tienes en la barriga, mi loco? No, no, es que imagínese, usted sabe cómo es, porque cuando hay yu y uno come, uno come pila de vaina, imagínese. Loco, ya para acá, ven, ven. Está rabioso, me da la cara, tiene la cara de Chucky y él. Ahora, ¿cuál es más tigre usted? Él es más tigre que tú. Claro, que me tumbó con los 50, se quedó con él, se le ve que tiene más bujía que yo, porque se quedó con los 50, porque él sabe que le va a salir caro los 50, si no me lo haga. Ahora, ¿qué tú le vas a decirle a usted de esos 50 pesos? O sea, él sabe que si no mueve 50 pesos lo puede agarrar, está lavando una goma y ha bajado. Él está claro qué es lo que es, dale mocha y nada, ve, por los 50 pesos. No por los 50, sino para la polomera que él hizo, porque ya él me tiene salto con los mismos todos los días. ¿Y tú ya te vas a darle mocha a él por 50 pesos? No digo por los 50, sino la necesidad. ¿Y el mundo está en necesidad? Imagínate, mi hermano, tú estás claro que todo uno lo... Yo no estoy claro de nada. Uno lo que está aquí es hociando a bajo agua y a bajo el sol y a lo que venga el otro, ¿entiendes? Mirando lo que venga el otro, uno lo que venga aquí es de vaina, de esto está claro, de terror y vaina del otro, y por 50 pesos aquí, esto está claro. ¿Y a cómo ustedes lavan los carros? Los carros más o menos 200 y 2 y medio, pero a veces dan 2 y medio y el que... ¿Y si ustedes lavaron un carro entre los dos? ¿Por qué? ¿Por qué te doy el carro en 50 nada más? No, no, porque me pasó uno y medio y me faltaban los otros. El carro dio cuatro, él se quedó con los otros. Me lo toma que te doy 50, lo va a cambiar, pero ahí me dio cotorra, me dio cotorra y cuando vino dije que lo gastó los 50. ¿No fue prestado que él se lo cogió? ¿No fue prestado que tú se lo cogiste a él? No, no, porque fue el carro prácticamente, es verdad lo que él dice, pero yo le pido excusa porque yo se lo voy a pagar, son 50. ¿Tú le vas a pagar a los 50? Claro, varón, hay que pagárselo porque imagínese. Está bruto él, es atreva a darme y ya por los otros. ¿Y ahora si él te da que tú vas, usted qué te queda abajo? Dígame usted, yo trato de hablar con él porque eso no puede llegar hasta ahí prácticamente. Habla con él civilizadamente aquí adelante de la cámara, ven, echa para acá, ven, echa para acá, ven. No le tires, no le tires, no le tires. Yo quiero decir que tus 50 yo te lo voy a dar, tranquilo, no hay problema por él. Yo espero que tú me lo hagas los 50 pesos, que los problemas no se vayan más lejos, mi locoito. Yo espero que tú me hagas los 50, porque el pollo no lo cojamos tranquilo, oye. Tiene la cara de fresco, mira, tiene la cara de fresco. Yo espero, mi locoito, te voy a dar un chance por hoy, pero ya otra vez, ya yo no voy a venir a hablar ni nada, yo te voy a agarrar una vez y te voy a dar mocha. Ah, no, es que tú le tienes miedo, oye. No, porque prácticamente, dígame usted, él es más viejo que yo y más vaina y tiene más mente y más tío. Aquí la doña, aquí la doña. ¿Qué es lo que usted dice? ¿Qué es lo que usted dice, doño? Estas dos gentes están peleando por 50 pesos, préstale esos 50 pesos a él, para que se los pague a él. Yo le voy a dar 100 para que se callen. De eso, saquen los 100 y de eso. Por ahí, ¿dónde están los 100, doño? Míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí, lo 100, sáquenlo y que no se lo encuentra. Sáquenlo ahí. Pero dele los 100. Lo que yo quiero es la solución. ¿Cuál es la solución usted quiere? No quiero a ustedes vecinos. Pero mire, esta gente quieren pelear por 50 pesos. Y usted me dice que tiene, de los 50. ¿Mil? ¡Mil! Yo voy a hablar por la junta de vecinos. No voy a hablar por la junta de vecinos, pero vamos a los cuatro. Eso es bulto, bulto. ¿Y qué fue? Doña Putina le devolvió los mil pesos y por qué se lo devolvió? Por algo. Yo te voy a decir a ti, ven. Oye, solución. Esa es la doña que me está en un amenazado. Me da golpe a lo que usted dice. No te mato. Allí hay una vaina. Está Junior Castillo. Junior. ¿Junior qué? Junior Castillo. No, no. ¿Quién es ese? No, no. Un reidor de aquí. De Guachupita. No, no. No, no. Soy yo Consuelito. No quiero a un vecino. No quiero solución. Vamos para allí para que tú vayas y yo puse. Ahora, ahora que estamos, estamos en Guachupita y estamos en los Guandules. Aquí en los Guandules, ahí en Guachupita. Vamos para allí. No, usted me está hablando de que usted está en Guachupita y usted en los Guandules. No, vamos para allí para decir. ¿Cómo se llama este puente? Este puente está en Guachupita. Déjame, déjame que la doña, la doña es más vieja que tú, ya sabes más que tú. ¿Cómo se llama el puente, mi doña? Los Guandules, pero vamos para allí para yo decirte, y para enseñarte el problema. ¿Y para dónde usted quiere llevar, mi hermano? Allí, mire, mamá, huevo. Ay, ay, ay. Perdón, perdón. Está bien, está bien, démelo a los 50 muchachos, vean, que ellos quieren pelear. Démelo a los 50, doña. Síganme contando que la doña no quiere resolver. No, vamos para allí para que tú veas la solución. ¿Pero cuál es la solución? Para allí, vamos para allí, para que tú veas toda la mierda que hay ahí y todo. Y la doña de vecino no resuelve. Los que estén buscando cámaras, cámaras. Ah, pues, están igual que usted entonces. Como tú. Loco, ven, echa para acá, ven, ven. Echa para acá, ven. No te pierdas, no se me hace una buena, papá. Vamos para allí. Pero mire, ¿usted le va a dar un golpe a ese hombre? ¿Y tú? No, yo no, yo no quiero golpes. Aquí queremos cuarto, ve. Cuarto, vamos para allí para que tú veas la mierda que está re. Espéreme allá, que voy para allá ahora. Espéreme allá, espéreme allá, vaya. Ven, loco, ven. Vuelve con unas cien veces en la mano. Dele para allá, vea, que este tigre está bravo, ven. Síganme contando ustedes, la gente de los cincuenta. Como te sigo diciendo, yo estoy metiendo a jugo todos los días, todos los días, con los mismos cincuenta. Yo no sé lo que yo voy a hacer con él, compadre. Estoy a la gente llamándome, dándome consejos por los cincuenta, que si yo lo voy a matar por los cincuenta pesos. Yo digo a la gente que no, que ya meten a jugo, estoy a lo mismo. Y ahí yo estoy salto con él ya. ¿Y qué es lo que la doña quiere? La doña, yo no sé lo que pasa. ¿Usted es la mujer de él? Sí, mi hijo, ¿cómo es mi hijo? ¿Es tu mamá? Es tu mamá. Pasa que se bebe un trago, una cerveza muy caliente por ahí, me la jumó, me la jumó la doña, tú sabes. Pero ella es una mujer sana, una mujer buena, quería del mundo. Solución, solución. Ella me está hablando de solución, ¿qué solución? Cuatro años más y después hablamos. No, ya que no estamos en política, doña, aquí no estamos en política. Vaya, espérenme allá que yo voy ahora. Vaya comprando la cerveza, vaya. Vaya, sígueme hablando. Pues sí, entonces yo le estoy diciendo que yo se lo voy a pagar. Mira, este hombre. Sígueme, los cincuenta pesos, ¿qué fue lo que pasó en verdad? ¿En verdad qué fue lo que tú hiciste? No, porque yo le hago un carro con él, pues entonces me le liquide los cincuenta y le dije que se lo voy a pagar. Ah, pero oye, como él te lo dice, se te liquidó con los cincuenta pesos. Siempre más hombre que todos los hombres, por eso es que uno, tú sabes, uno a veces actúa por eso, porque ellos se quieren sentir más hombre que todos los hombres, ve. Y no son por los cincuenta, sino para los polomerías que lo hacen, mi loco. Entiendes, ya la sangre me como que me está hirviendo, ya yo estoy alto con los mismos todos los días, mi loquito, ya por los cincuenta pesos, ya tú me estás alto. Yo creía que tú tenías rango aquí, pero ya tú me dices a mí que el cincuenta varias veces y tú no has hecho nada. A veces, mi loco, pero que imagínate, yo lo chanceo a veces, tú sabes, por las familias que a veces van allá y hablan conmigo, a veces cuando gustó, ahora yo no voy a tener ya, yo no voy a coger ya acusación de nadie, ya. ¿Cuál es más viejo aquí, en el punto, dedo? Más o menos, nosotros tenemos casi los dos igual, lavando aquí. ¿Cuántos años han peleado ustedes por un cliente? Por un cliente, valga vez, ha peleado ya con él. Pero peleamos así, de boca, tú sabes, y volvemos otra vez. ¿Y es que él te quita todos los clientes? No, a veces llegan uno y le caen la manada, tú sabes, y dices, esto es mío, esto es mío, a veces el cliente, por no ver, y dices, está todo, lavar, a veces el otro se llena de odio, ve. Entonces, cuando el cliente se va, y nosotros actuamos los dos, yo viste que tú eres un palo, me sabiendo que era el cliente es mío, la manada, tú estás claro, ¿verdad? Tú tienes doble cara, esto, por adelante se le ríe, por la... Pero mírame la cámara, porque el público te ve. Por adelante se te ríe, por atrás te sacan la lengua, te quieren meter el cuchillo, tú sabes, doble careta, porque así que viven aquí, tú sabes, la mayoría, pero que uno no puede vivir así, porque uno no somos parejos. Aparte de quién más se te ha liquidado a ti. Por aquí nos pide el par de gente cómodo, pide el palomo aquí, tú sabes, nos están aquí más o menos ahora. ¿Es que el mundo se te ha liquidado? No, no soy nada, tú sabes, pues imagínate. Me dicen, tú sabes, me dicen que es un carnicero loco, pero que tú sabes. ¿A cuánta gente tú tienes liquidado aparte de él? Oh, como... como a 50 prácticamente. Ah, no, porque tú es un ladronazo, eh. Sí, tiene la gente a jugo, compadre, ya estoy diciendo que no soy yo solo, que no soy yo solo ya, que le va a bregar, ya son par de gente que lo tienen en la mira. A mí me han dicho el pila de gente, vamos unirnos todos y a darle mucha a él, que es lo que le dije, no, chanzalo, mi loco, compadre de familia, el chamaquito, pero que ya está abusando de la gente, ya. ¿El padre de familia? Sí, de la gente no se abusa, ya, de los tigres no se abusa, ya. A veces a uno retirado a veces, tranquilo, y piensa, tú sabes, como con uno tiene miedo, ¿entiendes? Pero que a veces uno se cansa ya, todo el momento hasta un día, yo se lo digo a él, que es lo que es. ¿Por qué tú le liquidas a estos tigres aquí? No, porque prácticamente, por necesidad, tú sabes, tengo tres niños, tengo que mantenerlos de aquí mismo, entonces un bobo, ¿me entendiste? Entonces cuando lavo, siempre me dedico a 50, a ellos, siempre. Siempre, siempre me dedico a 50, siempre. Cada vez que lavo con ellos. ¿Pero te van a partir estos tigres entonces o qué? No, porque prácticamente, dime tú, yo lo hago por bacanería, porque son míos, por eso que yo lo hago. ¿Y por qué ellos no van a coger esa y qué bacanería? No, porque ellos la cogen, porque nosotros somos viejos aquí lavando, Carlos. ¿Tú me estás entendiendo? Las cosas son así, yo siempre lo he hecho. Y hemos buscado pilias de discusión, pero nos hemos regalado, gracias a Dios. ¿Y no te han dado tus pecos aquí entonces, por eso? No, 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 prácticamente no, gracias a Dios no. Pero siempre hemos discutido, tratamos siempre los problemas y todo se calma, gracias a Dios. ¿Cómo que tú te llamas? Porque a veces me he olvidado preguntarle el nombre a ustedes. Como ustedes estaban en Play, tú ibas y nada, a veces me he olvidado preguntarle el nombre. ¿Cómo usted llama? Yo me llamo Robert. Robert, ¿y el tuyo cuál es? Me dicen Javier. ¿Eres Javier La Rabia? Javier, sí, me dicen Javier, aquí, tú sabes. ¿Y que tú eres el machuqui de aquí? No, el machuqui no. No, el machuqui porque todo el mundo se liquida. No, porque a veces él sabe cuando tú a veces, tú sabes, a veces pasa un pana de uno que te agarra, pasa una hija de uno. Tú sabes, ahora mismo, como llega el turito, como estamos peleando por los 50, llega mi gocilla allá, ahí el problema se va bajando, ve. Porque a veces uno, en el momento, uno no piensa ni en familia ni nadie, ve. Entiendes, que es lo que estaba diciendo, uno no piensa, a veces uno, tú sabes. ¿En verdad tú le ibas a dar problemas a él por 50 pesos? Pues, hasta por 25 ya, porque Chamaquito me tienes alto, ya me tienes cansado ya con los niños todos los días. ¿Cuántas veces en el día se te liquida? A veces se me le queda hasta dos y tres y tres veces, mi loco, y va y me frena con cotorra, risa, ella ya risa, por ahí ya, por ahí nos fuimos, ya risa todo. No, mi loco, ¿por qué tú lo tienes de relajo a él? No, porque imagínate, él es pana mío, sí. ¿Pero cómo hace? ¿Pero son pana y los tumba? No, porque, dime tú, yo lo hago, porque ya yo lo conozco a él. ¿Eso es traición, eso es traición? No, para mí eso es traición. ¿Eso es abuso de confianza? No, no, para mí es bacanería, ve. Hay mucha gente que lo tratan así. ¿Tú te le ha liquidado a él par de veces, verdad? Claro, par de veces. ¿Y tú? ¿Te le ha liquidado a él alguna vez? Me he liquidado porque él sabe cuándo lo va allá, a mí sabe que es lo que está todo, toma, te lo voy a buscar, hago el que le voy a pagar los 50 pesos, para no ir a la boca y le digo, tú, viste, como yo te brego así, yo creo que tú me bregues lo mío cuando te lo dejen, ve. Porque yo no sé esa palomaje que tú tienes siempre, ve, que nada, igual que tú, a veces, le digo a sí mismo y le explico y le brego. Pero que el chamaquito no ve eso, el chamaquito no ve cuando tú le resuelves, pues no le resuelve él a uno, ¿entiendes? Y sé que sentir más tigre que tú el tigre. ¿Él nada más te debe esos 50 pesos? O 50, más me debe. Es más, tú deberías hacer eso así, ya. Porque tú lo dejas así, tú sabes, que a veces uno de los problemas hay que evitarlo, pero vamos a ver, lo vamos a dejar así, pero para la próxima él sabe que... Ah, lo va a dejar así. Le vamos a dar mucho. ¿Lo va a dejar así entonces? Sí, lo vamos a dejar así a los 50, lo vamos a que corra ya. Ah, pues yo le iba a prestar los 50 pesos, pero ya como tú, él te chanceó ya, no te voy a prestar nada ya, entonces. No, está bien, gracias a Dios, y le pido perdón a él porque, dime tú, yo me le di que esos 50. ¿Y mañana van a ser 100? Mañana, pues hasta 50 también, porque nadie sabe. Ah, pues tú, tú piensas seguirtele liquidando a él. No, porque él es pana mío, lavamos, si lavamos dos carros, tres carros, y yo puedo decir que la me de 50 o 100, eso no es nada, yo me lo he liquidado de nuevo, porque él es pana mío, ¿me entendiste? No, no, pues tú lo que lo tienes de relajo, ¿eh? No, de relajo, no, porque estamos aquí lavando, el mundo da vueltas, es una ruleta, ¿me entendiste? Hoy nosotros estamos aquí, pero mañana no sabemos. ¿Tú eres de Guachupito o de los Guándulos? De aquí, de Guachupita, del Puente Seco, de Guachupita, donde lavan carros. Ah, pues tú vives aquí mismo, aquí en el puente. Sí, sí, aquí, no, 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 aquí mismo no, para allá, para allá, pero cerca de aquí mismo del puente. ¿Este es de Guachupito o de los Guándulos? De Guachupita, porque aquí hay que lavar los carros, los Guándulos están para allá, la ciénica es para acá, como vuelvo y te digo, y los edificios para acá. Vamos a seguir con el tigre aquí, mira, vamos a ver. Ah, pues mira, sacó 50 ahí. Sí, sí. Te miró este, le sacó 50 ahí. No, otra vez, ellos siempre están mirándole los bolsillos a la otra vez, a veces te caen 50 y ellos me lo cogen, ¡pam!, y nunca te dicen nada, muchachos, y después se te ríen. Se te pierden 50 y lo cogen, ¿no te dicen nada? A veces compran un carbón para la juca y nos lo fumamos la juca y dicen, tú viste los 50 de carbón, fue de los 50 que se te caen a ti. Bueno, pues ahí te dan a ti mismo, dejo está bien. Sí, por eso es, tú sabes que los problemas no tienen que... Echa para acá, ven, echa para acá. No, tú sabes, como ahora sí, tranquilo ya, todo frío, todo, tú sabes. Como viene diciembre, tienen que evitar los problemas ya y dejarlos tranquilos. Yo los 50, yo les doy banda allá. ¿Los chancientes? Los chancientes, hermano, por la familia, por los hijos, tú sabes, compadre y familia igual que yo. Ya, enfócame eso, enfócame a los guandules, para allá, ¿esos los guandules, para allá? Esos los guandules, para allá, tú sabes. Los guandules te van a terminar de allá, ya que antes vasudero para allá, esos los guandules, las te cruces. ¿Y guachupitas para este lado? Guachupitas, aquí, Francisco Cerro Sánchez, aquí, te sabes. ¿Y tú eres de guachupitas o de los guandules? Aquí mismo, de aquí, de guachupitas, de Jarros Suce, de allá atrás. Vivo para allá, para Rós Suce. ¿Eres uno de los tigres de allá? No, 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 tú sabes, no, no, no. No, no, es chel, es chel, chel, chel. Chame, gente, ya ustedes saben, aquí estuvimos con, ¿cómo es tu nombre? Robert. Aquí estuvimos con Robert y con Javier, con Javier, mi gente. Carnicero. ¿Y carnicero? ¿Y por qué? Porque soy carnicero, si lo quebrado con animal, tú sabes, mata a animal y va, y por qué, y va. Ya, aquí estuvimos con Javier, mi gente. Esta gente, cuando nosotros llegamos aquí, se están matando por 50 pesos, pero gracias a Dios ya eso está resuelto, ya. Ya Javier dijo que lo va a dejar así, yo le iba a prestar los 50 pesos a Robert, pero ya Javier dijo que no, que va a dejar eso así, mi gente. Ya que ustedes saben, estos chameñitos están aquí, activos, buscando en su cuarto, aquí en Guachupita, todas. Así que vamos a darle like a la entrevista, compartir, comenten, activen la campanita y con Dios, ya ustedes saben.